¡Ey! ¡A la cuenta de tres! ¡Gustavo! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Una! 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 ¡Que se la lleva! ¡Vamos que se la lleva! ¡Vamos que se la lleva! ¡Vamos que se la lleva! ¡Chau! ¡Nos vemos Gustavo! ¡Mato! ¡Quieres sonros! ¡No tú ven la pistola! ¡Vamos! ¡Que baile, la vozga! ¡Vamos! ¡Vaile d André!